Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, antes de dar inicio con el discurso, quiero comentar que este exhorto era complemento de la iniciativa que aprobamos la semana pasada del compañero Julio Montenegro, de la creación de una comisión especial, no una comisión especial, una comisión de la LGTB, de la comunidad LGTB de los municipios. Por alguna causa no fue subido, desconocemos el porqué, pero aquí estamos para dar el apoyo a los compañeros y sobre todo dar empuje a lo que el compañero Montenegro logró la semana pasada. Representantes de los medios de comunicación, amigos que nos siguen por las redes sociales, señoras y señores, he presentado de urgente y obvia resolución el presente punto de acuerdo por considerar que la comunidad LGBT de Quintana Roo requiere de una institución a nivel municipal que les proporcione una atención integral a los problemas que afrontan día con día y toda vez que este mes los ayuntamientos aprueban sus presupuestos de egresos para el año del ejercicio 2022. Es conveniente que lo consideren en la elaboración de estos. Hago mención que ya el paquete ya lo mandaron, posiblemente no lo puedan lograr en este año que viene, pero que hagan todas las adecuaciones posibles para que se lleve a cabo esa creación de esa dirección en sus municipios. Créanme que la comunidad LGTB de Quintana Roo se los va a agradecer porque no es una minoría así tan pequeña como muchos lo creen, es un grupo muy numeroso y es gente como nosotros, son seres humanos y que merecen la atención necesaria. El día 29 de noviembre del presente año, aprobamos que los ayuntamientos cuenten con una comisión ordinaria municipal de la diversidad sexual, para que tenga a su cargo las cuestiones propias de su denominación, siendo encargadas de supervisar las tareas de las autoridades ejecutivas del municipio. Pero hay que remarcar que hasta el día de hoy, ninguno de los ayuntamientos del Estado cuenta con un área ejecutiva con tal denominación en su estructura orgánica. Con esta acción legislativa, daremos un reconocimiento y protección a los derechos humanos de la comunidad LGTB en nuestro Estado, para que sean atendidos con sus distintas problemáticas, toda vez que siguen siendo objeto de discriminación y desigualdad. Por tanto, desde este Pleno Deliberativo, expongo exhortar a los 11 municipios del Estado de Quintana Roo, para que consideren la creación de una dirección municipal de la diversidad sexual, y lo contemplen en su presupuesto de egresos, para el año del ejercicio 2022, y de no ser posible, lo hagan para el 2023, pero que hagan todo lo posible para crearlas, porque tenemos todas las herramientas, pero necesitamos tener la voluntad de hacer las cosas, cuyo objetivo principal sea la atención de personas de la diversidad sexual y de género y sus familias, con un enfoque de derechos humanos e inclusión social. Sería cuanto, diputado presidente. Gracias compañeros y compañeras.